hola qué tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo de 15 se me había olvidado de qué juego estaba grabando pero de 15 y como verán el título es de cómo afectó la actualización para los que tienen pc o algo así no sé cómo lo voy a poner ya saben un título llamativo pero bueno vamos y de al grano realmente no cambió para mí nada para los textos me imagino que cambió el menú como se ve pero por ejemplo yo que no tengo unos por ejemplo y pc no es una ultra pc se ve bien la tengo configurada para que se vea bien y sobre todo para que pueda jugar entonces no estoy en ultra pero puedo pero los disfrutados a no está tan mal excepto la campaña de la campaña eso sí es muy 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 malo porque quieres ver la cinemática y luego no alcanzas a ver bien las montañas o no sé la nieve como se ve y yo creo que es algo que en verdad a muchos no les ha de gustar y por ejemplo a mí no y luego es mejor que lo jueguen en xbox o vean vídeos digo para aquellos que no tienen una pc que corra bien este juego como estado lo que cambió creo que metieron metieron en enfrentamiento el arcade en los que está doble xp y por dos bajas digo es algo bien para aquellos que quieran hacer sus desafíos y a mí por lo personal no me gusta el arcade pero bueno en clasificatoria ya nos dieron lo que nos merecemos que vienen siendo los las skins como se llama está bueno a mí me dieron no sé a quién es perdón era aquí exacto ahí me dieron la de plata me imagino que a otros que están en un rango vean ya bien común como no cargaba bueno me dieron plata me dieron la skin de plata a otros me imagino que les ha de dar otro tipo de de cómo se llama de skin no lo sé ahí si no desconozco pero el de plata no me gustó pero nada me dieron para esta arma no sé si es al azar o no sé ahí me lo pueden decir en los comentarios pero bueno hasta ahora solamente fue ese cambio creo que ya sabían que metieron más esquinas allá se pueden ver las esquinas que vamos a desbloquear no lo que podemos desbloquear supuestamente no eso ya creo que habían metido actualizaron la tienda con con el nuevo personaje bueno no el nuevo es la skin es la de quien que se ve interesante se ve no sé si se ve chido me gusta pero no voy a comprarla en las y es por donde nos metieron la pistola sigue igual creo que me autorizaron la de brasil canadá y entre otras me imagino la verdad noche con mucho eso y no les puedo decir el hierro lo bajaron de precio creo que es bueno estoy creo más o menos estoy más o menos seguro no la verdad no recuerdo cuánto costaba digo no he comprado y pues no me he fijado tanto en eso pero bueno en lo que viene siendo del de mi recorrido el recorrido se ve igual literal lo que cambió es que ahora te dice semana 4 de 17 entonces ya ven que antes no aparecía eso si no te decía quedan tres días restantes no yo me imagino que muchos pensaron que a lo mejor se iba a acabar el tiro de duty y ya fueron las skins pero no al parecer no nos quedan todavía no nos quedan todavía unas semanitas y aparte yo creo que si nos da para llegar a generar que es uno que todos queremos y aparte queremos el hierro y él y las esquinas en lo que viene siendo las medallas y cambio el ahora es un poquito más chico bueno no un poquito literalmente es más chico porque antes abarcaba más espacio en la parte de abajo y yo creo que la verdad se ve muy bien excepto que solamente lo veo como que un poco un poco vacío saben se ve vacío y yo creo que solamente eso fue lo que cambiaron visualmente en el menú porque les voy a mostrar cómo es el modo de juego en la computadora yo por lo por ejemplo estoy jugando en con control y se me hace la verdad muy fácil se me hace muy fluido no le pido nada al xbox aunque los gráficos pero de ahí en fuera es bastante agradable jugar y bueno amigos estamos aquí en la mapa del campo de maniobras chicando lo que viene siendo lo la con la configuración la el cómo se ven los gráficos en mi punto de vista se ven igual a como los tenía por ejemplo para yo que como les mencionaba no tengo una pc bastante potente vean cómo se ve esto realmente no se alcanza a ver también si se nota que sí que existe pero no se vea una gran como se llama una gran definición como se ve en el xbox como verán en el con el que estoy jugando con el control ahorita y la que a mí me va fluido pues una partida de duelo por equipos realmente me va fluido digo no soy experto pero me va bien digo me puedo mover también me agrada como lo hago y yo creo que esto por eso es una de las cosas que estoy cuando pese digo normalmente no le pido a nada al xbox más que la calidad de vídeo pero bueno les voy a mostrar cómo es lo del teclado el teclado obviamente me muevo con el w sd y ahí escuchan mi teclado que me estoy moviendo creo que si ustedes conectan su teclado al xbox también va a funcionar así pero bueno a cada quien es tu decisión yo estoy muy acostumbrado a hoy voy a ayudar a mis compañeros si es que puedo rayos se me olvidó bueno por ejemplo ustedes pueden conectarlo al xbox pero que haya su decisión de cada uno de ustedes muy interesante como voy a cambiar de arma es con el 1 2 3 y 4 para las granadas es una manera en la que a mí no se me hace cómoda yo creo que a los que están jugando con él con el control pues como que dice no pues si no a mí yo sí me acomodo no realmente es una configuración usted la verán a lo mejor rara porque es muy distinto a los otros a los otros juegos por ejemplo yo estoy acostumbrado a que corro con él con el chip pero con el chip es donde veo donde están mis compañeros y todo eso y realmente ahorita estoy corriendo con el espacio es algo raro que no no sé no me no me gusta tanto pero pero bueno ya así así es así es como verán igual brinco con espacio y ahí viene un enemigo a ver si lo mato con él con la escopeta y bueno recargo con r oye venga y es lo que son principiantes estos estos no si te matan cuando ahorita con medio con teclado o no 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 ya tiene no 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 ya aquí ya fui y ni modos es una cosa rara yo creo que mientras más jueguen con el teclado van a acostumbrarse obviamente es algo que es de ley lo bueno que tiene el teclado es que vean o sea la sensibilidad yo la tengo baja pero yo creo que las personas que la manejan alta no puede ser o sea realmente van a ser bastante bueno y con eso que nos emparejan con bueno los emparejan con gente de pete es como de que guau o sea tienen una gran ventaja por esta sensibilidad de imagínense dan acá un rápido rápido yo creo que es algo algo muy o sea muy op yo creo que como control igual nosotros tenemos a ciertas cosas digo no todos van a ser buenos con teclado y mal digo está algo complicado no es imposible están los controles están muy bien hechos para que te puedas adaptar y la verdad es que a mí me agrada digo esto lo mejor estos controles que los de forma lo de forma yo no los puedo yo no puedo poner escalera piso con teclado de mano eso a lo mejor si tuviera un mouse más más padre lo haría pero aquí para lo que es pues me gusta la rueda igual puedes cambiar mi rueda por ejemplo de mi mouse no funciona entonces como que no funciona pero cambian con uno o dos digo es más a lo mejor es más rápido no lo sé ya ven que tenemos animaciones creo que las de coco nube no con se tampoco con b no dos mil años más tarde x nada chip control había uno con el que activaba él como se llama él o sea lo que hago con esto a ver que hago la el este pero no sé con cuál es creo que ha sido apretar uno pero no sé cuál es no sé si debo de apretar la ruedita a mí en sí como mi rueda no funciona pues no me no me salía pero es con la ruedita y aprieta y haces tu función digo la verdad es que te vuelves te puedes acostumbrar a éste a éste cómo se llama a éste control de en el teclado lo puedes cambiar ya saben cómo es esto lo puedes cambiar y al final lo puedes poner a tu modo de juego pero la verdad es que si es algo complicado o vean y vieron eso hasta genial si este que es software a comparación con el otro lo siento un poco distinto en con en su rendimiento o sea yo me refiero que tiene una mejor manera de moverse en 10 4 lo sentía muy no sé muy raro con el jugando en la computadora y es por eso que no lo jugaba en la computadora y casi no subía este tipo de vídeos pero yo creo que con este con este y la verdad es que lo mejoraron los servidores un poquillo yo creo bueno siempre han fallado no pero pero yo creo que están mejor al como estaba la beta y yo creo que eso sería digo no hay tantas cosas que decir en cambio con ellos 4 pues la verdad no sé cómo esté digo no me quedé tantas actualizaciones ahorita ya pesas como 100 gigas y el mejor que pesaba como unos 80 y unos 80 cuando lo descargue y la verdad es que está algo curioso que no se murió estoy fallando todas bueno esta partida chance la ganemos la perdamos yo creo que la vamos a ganar pero bueno como verán realmente es muy fácil de jugar puedo jugar bien digo no a la calidad que quisiera jugar pero es agradable yo creo que esto sería todo si quieren ver los demás mapas pues dudo subirlos porque la verdad son bastantes y no me gustaría estar ahí observando cada cosita bueno espero que les haya interesado este vídeo les haya gustado algo así viendo saber algo más lo que sé espero que cualquier sugerencia me lo dejen ahí en los comentarios cualquier cosilla y yo creo que eso sería todo ahora sí que espero que lo compartan de le den like y bueno nos vemos hasta la próxima